No estoy de acuerdo con estos aumentos porque sinceramente la canasta familiar le van a subir más del 3% que le suben al salario mínimo, a la canasta familiar le suben el 10, el 15%. Entonces, ¿qué beneficio bueno puede tener una persona asalariada? Vemos nosotros de que es algo irrisorio. ¿Por qué? Porque es muy poco el porcentaje que recibimos para los altos costos que tenemos que asumir ahora para poder suplir las necesidades básicas. Muy mínimo, muy poquito porque las cosas siempre suben casi el doble. No alcanzaría para la canasta familiar un salario de esos. Me parece que es apenas ajustado a las circunstancias. Como siempre es un desastre, ¿no? Porque el aumento ni siquiera para el bus, porque ahorita le suben al bus. Me parece que es indigno, me parece que no estoy de acuerdo porque una persona no puede vivir con un salario mínimo que tenga una familia. El salario mínimo no subió nada y eso no nos alcanza para nada. Sería que le hubieran subido un poquito más.